Nosotros en este caso si hemos hecho un análisis previo para determinar áreas o lugares donde entendemos que podría haber casos de hurto fuera de lo normal y entonces aprovechamos, entramos, hacemos el proyecto del cambio de los metros y entonces verificamos los posibles casos de hurto. Este nuevo contador busca minimizar la posibilidad de que las personas instalen aditamentos en los medidores de energía eléctrica. Si tú me sacas el contador yo me entero, yo puedo ver el consumo de ese contador de tu casa cada 15 minutos, por ejemplo estas personas que a veces tienen algún artefacto donde lo activan a cierta hora de la noche, pues nosotros nos podemos dar cuenta de eso. Según la Autoridad de Energía Eléctrica, para el año 2013 facturaron unos 13 millones de dólares, sin embargo al instalar estos nuevos contadores ya han facturado más de 47 millones de dólares. Para el próximo año se estima que recuperen cerca de 80 millones de dólares. La instalación de estos contadores representaría un alivio económico a la deuda actual que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica. Cada dos semanas la autoridad realiza estos impactos en diversos puntos estratégicos de la isla para así dar con estas irregularidades. Roxette Pietri, Noticentro.